Coño A ver por dónde está Me ha dado otra vuelta He subido, me he chocado Casi me caigo porque no he visto En el pasillo un hierro Y se va a través Entre las dos piernas, colega Está allí Es un helicóptero, colega Es un helicóptero A ver A ver si le doy al zoom Lo perdí Creo No lo veo Como me ha dado una vuelta Allá va No lo veo